Bueno, seguidores de Hay un Lugar, llegamos a un lugar realmente, hay un lugar realmente impactante. Esto es Moraes. Moraes tiene varias explicaciones, pero hay dos que son las centrales. Una que puede haber sido caída de meteoritos e hicieron el pozo que ustedes están viendo atrás, que es a modo de anfiteatro. El otro es que los incas lo utilizaban como laboratorio para sus cultivos. ¿Por qué? Porque se generan diversos microclimas a medida que uno va bajando. Lamentablemente, obviamente no se puede bajar para preservarlo, porque es un sitio arqueológico histórico, pero lo queríamos mostrar desde acá arriba. Esta fue la tercera parada en la gira 2023. Perú, hay un lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal!